En la plazoleta de la Constitución ubicada en el sector comercial, la Organización Femenina Popular, OFP, presentó la estrategia Carpas Púrpura Espacios Seguros para realizar acompañamientos jurídicos a las mujeres víctimas de violencia en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Es una propuesta como un espacio simbólico, como un espacio de escucha para las mujeres, es un espacio de confianza. Acá tenemos unas profesionales, psicólogas, abogadas que van a estar acompañándonos durante 10 jueves, mes de octubre y noviembre, en un sitio diferente. Vamos a estar durante dos horas ambientando, sensibilizando para que todas y todos empecemos a hacer un ejercicio de no aceptar ni tolerar cualquier acto de violencia contra las mujeres, por sutil o por pequeño que nos parezca. Estas Carpas Púrpuras que estarán desde hoy hasta el 30 de noviembre en diferentes sectores de la ciudad, serán un espacio de atención móvil para acompañar a las mujeres en sus comunas, a fin de facilitar el acceso a la información y asesorarlas para la activación de las rutas de atención en escenarios de violencia. La situación de las mujeres hoy en día es muy difícil, cada día en esta pandemia se ha agudizado más la violencia contra las mujeres, ustedes saben todos los casos que se han venido presentando de maltrato. Anoche mismo a las 12 de la noche se estaba mirando cómo sacar a una mujer de su casa porque iba a ser golpeada, maltratada y las vecinas la protegieron. No permitieron que este hombre entrara ahí mientras que llegaron las autoridades y eso, entonces esas son las acciones que se necesitan. Carpas Púrpuras, espacios seguros, es eso, es una invitación para todas y todos a que nos sensibilicemos, reflexionemos de cómo estamos actuando, pero sobre todo no nos quedemos calladas ni callados ante la violencia que estemos viendo. Las mujeres que asistieron a la presentación de esta estrategia liderada por la OFP destacaron la importancia de estas iniciativas. Me parece bien que estén haciendo estas actividades por lo que se está viendo ahora con las mujeres, que hay mucha inseguridad, se están desapareciendo, entonces me parece bien que se hagan esta clase de actividades y gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Con este tipo de acciones se brinda un espacio seguro y de confianza a las mujeres para que se informen, se asesoren psicujurídicamente y denuncian situaciones de violencia que padecen en sus entornos.